Ángel Sánchez tiene la camiseta bien puesta, donde está él, está paso a paso. Angelito, bienvenido al show. Pensé que me habían discriminado del programa, porque hacía muchas fechas que no tenía ninguna atención de la gente paso a paso. Digo, por ahí me discriminaron, estaba por denunciar los alinear y ya usted. Bueno, a vos no te podemos sacar amarillas y la mostrás. No, pero la podemos, qué sé yo, mostrar en algún momento, no sé, vamos a ver. ¿Cómo hacemos? Filmame ahora, por ahí salgo. Bueno. Gracias Sánchez y vamos al fútbol para ver la salida de los equipos. Partidazo en Rosario, mucha gente del Canalla, como es habitual, y mucha gente del Iniers, que llegó desde Buenos Aires para ver a su equipo, al equipo de Miguel Ángel Ruso, ex técnico de Central, recibido con aplausos y con besos de todos, de Pablo Vitti, de Don Ángel Tulio Sof y de la gente de Central, que lo ovacionó en su llegada al campo de juego. El que fue muy resistido fue el Gato Cesa, le tiraron algunas cosas y le dijeron de todo. Se nota que la gente de Central no se olvida de la vuelta olímpica de Newell's. Primera jugada del partido, Monge dice, cerradita, cerradita, va bien adentro. Y ahí sale el zurdazo del paraguayo. Termina sacando el Gato Cesa después del pique. Empezaba así la cosa, con Vélez yendo. Buen toque de pelota proponía el equipo de Miguel. Bravo de zurda. Y se va cerquita del palo de Ojeda. Empezaban aceleradísimos los dos equipos. Y Ángel Sánchez lo llama a Milano Papa y le dice, tranquilizate, parecés un técnico gritando así. Claro, Papa se ponía loco. Y Russo también. Hacía el mismo gesto desde el banco. Así estaban las cosas. Con Central, ¿qué tocaba? Recuperaba el juego que había perdido en otras fechas el equipo de Don Ángel Tulio Sof. Pero faltaba la puntada final. Miren a Pablo Vitti. Lujo por uno. Sigue gambeteando. Viene otro lujito más. Y taquito del número 10, Canalla. La tiene Zapito Encina, que no se quiere quedar atrás. Tira de nuevo una linda pisadita. Se va al lateral. Y los aplausos de la gente de Central para los pibes. Estaba dominando Central. Y Ronald Raldes sigue tirando lujitos. Centro. Y al Gatos César se le escapa la pelota. Solamente faltaba la estocada. Del otro lado, Vélez también respondía. Y lo hacía de una manera mucho más simple. Gracián se mete en el área y dispara. Se va cerca. Por eso Russo mira la jugada y dice, está bien, está bien. Así también vale. Nosotros podemos llegar. No tenemos tanto toque, pero de una u otra manera el gol vale lo mismo. Última del primer tiempo. Taquito del paraguayo Monjes. Emiliano Papa en el área. Jugó muy bien el número 11. Y no puede con el Gatos César. En el entretiempo, Castromán que se gana la amarilla. Por eso se persigna de la bronca. Y Viti tiene este derechazo. Se va a penitas por arriba del travesaño. Buen partido del número 10 de Central. Vélez proponía toque en esa segunda parte. Bravo de lo mejor. Tira el centro de atrás y nadie llega para empujarla. Le queda a Somoza el rebote. Derechazo. Y a penitas afuera. Raspándose va la pelota. Así como se toca a Somoza. Entró el Torpedo Arias. Un ex Central. Miren lo que hizo. La primera que tuvo se le escapó así. Al número 33. Inexplicable. Y el Gatos César tenía su partido aparte. Discutía con la gente de Central. Y escuchemos lo que le decían los hinchas. ¡No, cagado! ¡Te cagó los hijos de puta! ¡Puto! Todavía quedaban 10 minutos y llega esta jugada. Centro de Arias. Castro manda derechazo. Y el travesaño le dice que no. Se salvaba Central y Miguel levantaba los brazos. A los 41. Centro de Paz. Primer tanto en primera. Así lo festeja. No lo puede creer. La montonera. El saltito ganador de Don Ángel Tullo Soff. A los 41 y medio. Estaba ganando Central con gol de Palomita. Como más le gusta a los canallas. Llegaría la respuesta de Vélez a los 45. Castromán aprovecha el pase de Bravo y pone el 1 a 1. Vélecido empate para el equipo de Liniers. Buena jugada de Castromán. Y gran habilitación de Marcelo Bravo. El número 30. Estaba empatado. Había que ver el festejo del Gatos César. Impresionante como grita el gol. El exjugador de Central. Lo habían insultado toda la tarde. Y se desahoga con todo el capitán de Vélez. Miren como lo festeja. Así. Se le sube a caballito a Fabricio Fuentes. Un exnubel que le dice. Anda para el arco. Te van a matar. Era el 1 a 1 definitivo. César festejaba y Castromán se iba expulsado. Fue una de las figuras y empataron 1 a 1. Fue un partido parejo. Lo que pasa al ir ganando los 42 y que te empaten a los 45 te querés morir. Sí, no, no. Por ahí uno se va con ese poquito de bronca, ¿no? Pero, como te digo, hoy lo importante era recuperar a Central, recuperarse en lo anímico, recuperar el buen juego y eso se hizo. ¿Te diste cuenta que lo insultaron más a César que a vos hoy? No, pensé que a mí. Pensé que a mí porque sentía los silbidos, pero bueno. Vos no lo gritaste, pero ¿cómo lo gritó César, eh? Está bien. Uno no lo grita porque tengo unos años más, estoy más calmo. Pero no. Simplemente, por respeto a la gente de Central. Pero nada más que eso, ¿no? Los goles los festeja. Me alegro porque lo dan vuelta. En otro momento este equipo no daba vuelta los partidos, ahora lo da vuelta. Es importante. Obviamente que ganó más Vélez que Central, ¿no? Sobre todo porque Caralla lo tenía liquidado faltando cinco minutos y porque además Vélez, de visitante, sacar un empate frente a uno de los rivales en la lucha por el título, me parece que es un buen resultado. Además son momentos para sentir confianza. Vélez ve muy bien y un empate en Rosario es bueno. Central no viene tan bien, arrancó muy bien en el torneo y este empate no le hace del todo bien justamente jugando con las palabras, ¿no? Vamos a ver.